Los científicos inventaron lo que denominaron la máquina de Dios, que es para ver el inicio del universo. Ah, eso es maravilloso, es maravilloso, porque lograr descubrir de cómo se produce de esa minúscula partícula una explosión total, y quién hizo posible que se produjera la explosión, porque antes había explosión, no había explosión y después la hubo. Klimovsky, que fue un epistemólogo que fue hace poco, un científico argentino agnóstico, no creyente, él decía, como agnóstico, me pregunto, ¿y por qué no más bien la primera causa y no la nada? En lenguaje religioso sería, ¿por qué entonces Dios y no la nada? Eduardo, entonces ahora sí, yendo al plano de la proximidad ya de una fecha en los sentimientos de los creyentes, se la toma como una fecha de esparcimiento, de turismo, pero yendo al plano significativo, son días de meditación. Sí, además cuando lo tomamos como días de turismo, yo en esto soy muy optimista, porque, a ver, ¿qué significa días de turismo? Para aquellas personas que lo pueden hacer, por supuesto, leía que hace un rato que está más o menos calculado que se va a movilizar alrededor de 2 millones de personas, vamos a decir en términos globales, estos más los viajes cortitos que se hacen, el 10% de la población. ¿Qué ocurre en el otro 90? Que aunque no se pueda movilizar, adquiere una cierta dimensión de que este es un tiempo especial. Y incluso los que se movilizan tienen la posibilidad de, en ese tiempo de sosiego, aprovechar el aspecto religioso de la Semana Santa, porque uno puede hacer turismo en alguna ciudad balnearia, pero los curas ya se le encargaron, y los pastores, de organizarles los cultos para que esos que están ahí les llenen sus templos, los templos de ellos, del pueblo, ¿no? Pero la gente entonces aprovecha ese tiempo de sosiego, también para vivir más intensamente a lo religioso. Eduardo, y en este 2010, ¿cuáles son los temas que tendríamos que meditar o tomar conciencia? Bueno, el principal que es del 2010 y del 1010 y en el de siempre, es que realmente hubo un hombre justo, que para los cristianos es el Hijo de Dios, Jesucristo, que dio la vida por amor a nosotros, y que después tiene la presencia de la nueva vida en la resurrección. Esto es, o es una cosa de locos o hay que tener fe, que un tipo que murió, resucitó, y no que resucitó, volvió a la vida, como quien dijera, a través de un resucitador. No, no, una vida diferente. Esto, o es realmente un cambio cualitativo en la organización del mundo, o es un lindo cuento que se hace en la fantasía religiosa. A cada uno le toca elegir en cuál de los dos lados se mete. O es verdad o no es verdad. Para los que creemos que es verdad, nos compromete la vida, y eso creo que es lo esencial del mensaje. Jesús murió y resucitó para mostrar así la plenitud del amor. En definitiva, aún para el no creyente, sigue siendo un mensaje de amor. Padre, ha sido usted muy amable, y para cerrar la nota, ¿qué le parece una bendición para todos los televidentes de Cuestiones y Contrapuntos? Sí, cómo no. Además, la bendición quiere decir bien decir. Y entonces el bien decir vale para el creyente, el no creyente, para todo aquel que le decimos Felices Pascua, y que puedan tener la mejor experiencia de vida desde su propio sentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!